¡Gente! Hicimos en el video bandolera Grachu, que es esta, con los ángulos rectos y pató costurado con hilo. Luego, hice una otra versión donde cambié la solapa, ya que yo quería costurar con tiento, así como va a estar viniendo esto. Entonces, lo que voy a mostrar ahora es cómo aplico la solapa esta al molde que yo ya tengo. Bueno, en el cuaderno número 3 está esta parte que dice A, la parte de atrás que dice A, B, B, hay que unir esta parte. Y en lo mismo hacen esta, así. Pero una vez que yo, cuando yo tengo, yo tengo moldes que tienen hasta 3 diferentes solapas. Solapas me refiero a esto. Esto es lo que hago. El cuerpo de la cartera, la parte de atrás, está compuesto por lo que es la tapa de atrás, lo que es la garganta, que es lo que le da la capacidad a la cartera, y lo que es la, propiamente dicha, la solapa. Acá lo que cambio es la solapa, pero también incluyo la garganta. Para acomodar la segunda solapa, que hago, tiro una línea donde termina la tapa de atrás, doblo, apoyo, con cuidado que quede centro y centro, pego, y después vuelvo a pegar bien. Después vuelvo a pegar bien. Entonces, de esta forma, si quiero cortar este modelo, corto así. Si quiero el modelo tradicional, el primero que nació, corto así. Eso es todo. Espero que me hayan entendido, y a todos los que adquieran el cuaderno 3, si hay una parte que no entendieron, porque yo sé, cuando me escucho a veces las explicaciones, digo, ¿qué carajo estoy diciendo? ¿En dónde me perdí? No tengo la más remotidad. Después de tantos años de trabajo, realmente uno está un poco limado. Así que, a mí no me molesta que me pregunten 10 veces lo mismo. Yo voy a tratar, con toda la mejor onda, de contestarle las 10 veces. No hace falta preguntarle las veces. Bueno, gente, espero que les haya servido. Este mismo sistema lo pueden utilizar para cualquier modelo de cartela. Lo único que hacen es cambiar la parte de adelante y les va a quedar otro modelo totalmente diferente, por más que sea el mismo. Ya forré la tapa. Es exactamente igual que la otra, nada más que está costurada con tiento y tiene esta parte recta. Ese es el dibujo. Esto está sacado del cuaderno 1 y este está sacado del cuaderno 2. Lo único que voy a hacer ahora es lo mismo que hice con la anterior. Marcar hasta dónde llega la tapa y chanfiar. Y ahí ya hago el armado. Para no hacerlo muy largo, voy a pintar los bordes de negro, voy a cementar, voy a cementar, voy a pegar, agujerear, mostraré un poco la costura y ya terminamos el videíto. Es igual que la anterior, nada más que lo que cambia es el tipo de costura. Este es con tiento y el otro es con tiento. Pegué, costuré con tiento, agujerí y costuré con tiento y listo la carterita. El mismo modelo, pero con tapa recta en vez de ángulos rectos. De esta forma pude costurar con tiento. Uno costuré a una con hilo y yo le calculo que son tres o cuatro de tiento. Esa es la relación. Por eso el tiento es un gran aliado cuando uno tiene que sacar cantidad. Gente, esto está todo en el cuaderno 3, ya está incluido esta solapa. Está cortada hasta acá, allá, B y B. Es muy fácil la unión, es de base de PDF. Así que, bueno, espero que lo hagan. Gracias.